Si sientes que las motos se van, baja y se... ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Ya está! Bueno, parceros, yo soy Chezman, bienvenidos a un nuevo video para el canal. El día de hoy me encuentro acá con la familia Bicestyle. Vamos de rumbo a un evento en Sogamoso. Bueno, parceros, ya llegamos a Sogamoso. Bueno, parceros, ya estamos acá en la plaza. En Sogamoso, ya estamos a punto casi de iniciar el evento. Entonces, vamos a dar como un corte. ¡Ay, ay, ay! ¡Vale, parceros, muchachos! Nos hacemos la especial de parte de la liga de la patrícula. Señor Andrés, ya. Nos vamos a bajar, tú lo andes de fuerza. Si sientes que las motos se van, baja y se van, no se van, no se van, no, no, en caso de... ¡Ay, ay, ay! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!